Rafael Núñez Al Tequendama Al fin a tu umbral llego, sublime Tequendama, templo que entre el abismo y el cielo puso Dios, torrente para el vulgo, para el que siente llama, para el que escucha voz. Pero ante todo, templo que la emoción despierta, que obliga en grandes cosas el alma a meditar, que hasta del egoísta en la mirada yerta, la vida hace brillar. Como flotante friso, el mosaico divino del vaporoso iris circula en torno de él, y el pórfido, el granito y el cuarzo cristalino le sirven de escabel. La luna y las estrellas lo alumbran por la noche, su antorcha matutina es el risueño albor, y en la hora meridiana del sol el ígneo coche le da su resplandor. Sobre su excelsa cúspide jamás pudo un viviente posar un solo instante la huella de su pie, ni pájaro ni hombre, sólo la osada mente hasta esa altura fue. Recinto es este sitio de altas lecciones lleno, mil veces desgraciado aquel que no las vio, aquel que agua rodando al son de vago trueno, en él sólo buscó. Los opresores hallan aquí que es peligroso cortar al pensamiento su curso natural, al ver que en torbellino desborda se furioso el plácido raudal. Ni ojivas ni columnas aquí fabricó el arte, ni campanario agudo con cruz encima alzó. La arquitectura un nombre o templo quiso darte, mas nunca lo encontró. Pagano sacerdote no turba tu santuario, con himnos a victoria que sangre hizo correr, porque el raudal, la piedra y el bosque centenario de vida hablan doquier. Con mentirosa ofrenda el hombre a ti no llega, ni sus labios pronuncian hipócrita oración, sino que toda su alma estática le entrega a Dios en oblación. De este templo los ídolos no tienen forma humana, porque son lo infinito, lo inmenso, lo inmortal, cuyo contorno en vano por delinear se afana la ciencia terrenal. Venid, veréis el mundo, cuánto de aquí se aleja. Dejad sus falsas voces por esta augusta voz, y sus profanos sitios por este que refleja en su grandeza simple la majestad de Dios. Gracias. 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 Gracias.